A Susana Jiménez le bajó la saturación de oxígeno en sangre, por eso decidieron trasladarla a la clínica para hacerle unos estudios. Aparentemente se contagió por una empleada doméstica. Las primeras horas con COVID manifestó que estaba cansada, con un dolor horrible en todo el cuerpo. Y su hermana dijo que tenía tos. Por ahora se sabe que está bien, ya tenía la segunda vacuna aplicada. Se aplicó la primera y luego contrajo COVID, pero no se enteró, por eso se aplicó la segunda. Esto nos demuestra que el virus le puede agarrar a cualquiera. Por eso todos nos tenemos que cuidar.